Bueno, buenas tardes. Este señor es Eric Norlin, supongo ya todos los que están aquí los buenos cientos de sobras. Es un magnífico escritor, aparte de historiador. Y ha escrito, pues, este escritor de libros que tenemos aquí, un total de nueve, que vendemos aquí en la librería. Tenemos libros desde la raza de vikingos, muy bien, Berlín. Este que está muy bien, que ha salido ahora, que está sobre la izquierda nacionalsocialista, que es de Straser. Y bueno, hasta llegar al final los que hay. Esta tarde viene a hablarnos del batallón fantasma. Las Waffen son los españoles. Que estuvieran desde el 44 al 45, batallando en el frente. Y el título de la conferencia es este, el batallón fantasma. Lo sigo con él. Pues, buenas tardes. Me han puesto el altavoz, el micrófono, pero creo que no hace falta, se escucha bien atrás, ¿no? Bueno, pues, soy Eric Norlin, efectivamente. Mis padres son suecos, de ahí viene mi nombre y mi cara de sueco. Vivo en Málaga y llevo, pues, más de 20 años, pues, investigando sobre el nacionalsocialismo. Yo empecé con cosas pequeñas, cuando tenía 14, 15, 16. Después, gracias a saber idiomas, pues, me involucré un poco más en la facultad, empecé a escribir. Y tengo dos campos de actuación. Por un lado, el tema de la historia de los voluntarios europeos en el frente del este, contra el comunismo. Y por el otro lado, pues, la historia, digamos, del europeísmo fascista. Todo lo que tiene que ver con la idea de Europa en el fascismo. Hay que admitir que los mil españoles que vistieron un uniforme alemán hasta el 45, salvaron la historia de España. Muchas veces yo me enervo cuando me hablan de las SS, y me dicen, es que las SS, y yo, perdona, no entendéis, hubo familias que había hasta 3 y 4 hermanos que se alistaban. Había, por ejemplo, una de las familias más conocidas en Falange era lo que se llamaba los García Noblejas, ¿no? Los García Noblejas habían perdido dos hermanos en la guerra civil, y quedaban dos. Y los dos se fueron a Rusia, y los dos cayeron en Rusia. Claro, es que estamos hablando de un heroísmo impresionante. Ahora, un par de meses, en el boletín de excombatientes de las SS alemanas, que se llama Der Freiwillig, el voluntario, que es un boletín que creo que tiene 15.000 ejemplares de tirada, cuando yo les propuse un artículo sobre un oficial español de las SS, un poco más, pensaron que era una paranoia mía, y que eso no podía ser verdad. ¿Cómo iba a haber españoles en las SS? Pues sí la había. Y lo que vengo a decir es que se ha pasado ese capítulo, se ha convertido en algo como misterioso. MISTERIOSO 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 Y es la intención de que viniera. Hemos tenido suerte que el señor Noblin ha querido venir, espero que lo hagáis disfrutado, porque es una bellísima persona. Tenéis nueve libros que os puedo dedicar, en especial, porque sabéis que este chilo cuesta bien. La libertad de prensa sale en la Constitución Española que no hay, bueno, pues igual libertad de prensa. La libertad de prensa también está bien, sin cualquiera lo que ha detenido, ¿no? No, la ha detenido justamente y es un secuestro. Bueno, bien. Sí. Yo sé que todo el mundo lo ha sacado, porque realmente no han sabido ni israelí. ¿Cómo es que no salió en el país, esto? En el país... Buenas tardes, no hay un señor en el país, ¿no? No se puede hacer nada, pero bueno, hasta la edición.